Dentro de todo lo que vemos de Dios en la Biblia está el hecho de que el Señor hace lo que quiere Como quiere, con quien quiere y nadie lo cuestiona Porque todo es de Él, todo es para la gloria de Él, Él hizo todo lo que hay Todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra Entonces el Señor es absolutamente soberano Sin embargo, además de ser soberano, es un Dios que respeta los principios que Él mismo estableció Él mismo respeta lo que Él estableció Porque es un Dios de orden, gloria al Señor Lo que pasa es que a veces nosotros no hemos entendido del todo Hasta donde la Biblia establece principios sobre los cuales el Señor hace o no hace ciertas cosas Entonces en esa dirección yo quiero que ustedes sepan que Dios no tiene Oiga bien, Dios, diga conmigo, no tiene Dios no tiene comunión con el mal Es decir, Dios no tiene comunión con la maldad, con el mal Él no tiene comunión Pero sí por la palabra vemos que Él tiene comunicación Está bien, comunión no No, comunión no Comunicación sí Y no sólo que se comunica con el mal Sino que también lo utiliza para sus propósitos Nosotros no siempre estamos tan claros de esto Porque más que nada entendemos que Dios usa los ángeles Que usa la bendición, que usa la gloria y todo eso es así Pero también Dios usa demonios y usa a Satanás Y si esto no se presenta por la palabra A cualquier persona le puede parecer muy inapropiado Ay eso, eso no es verdad, eso no es bíblico Por eso es que siempre es bueno leer la Biblia Y por eso es que yo no puedo venir aquí a hablar lo que a mí me parece Ni ningún predicador, ni ningún maestro Usted no le puede decir amén a todo Usted tiene que asegurarse que le están enseñando algo que la Biblia lo dice Porque yo no puedo establecer una creencia en base a una idea vaga de nadie Ni siquiera de un pastor Claro que no, los hombres se equivocan Pero la Biblia no Entonces por la Biblia te voy a enseñar que Dios no tiene comunión con el mal Pero se comunica con el mal Que Él no está aliado al mal Pero lo utiliza para sus propósitos Entonces en esa dirección vamos al primer pasaje Que está en el libro de Job capítulo 1 verso 6 ¿Qué dice Cristina? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás ¿A dónde vino? A presentarse ¿Delante de quién? Delante de Dios Lo dice ahí Job 1 6 Es decir que según ese pasaje Satanás puede presentarse delante de Dios Está bien En esa historia particularmente hablando Dice la palabra que el Señor le pregunta a Satanás ¿De dónde vienes? Y Satanás responde diciendo De rodear la tierra y andar por ella Es ahí donde Dios le dice a Satanás No has considerado a mi siervo Job Varón justo, recto, temeroso de mí Y apartado del mal Recuerde que en este cuadro Así como en todos los demás Independientemente de que haya una comunicación Entre Dios y Satanás Quien gobierna, quien dirige, quien controla el cuadro Es Dios Así que desde ese mismo momento Cuando Satanás se presenta El control lo tiene el Señor Cuando le dice de dónde tú vienes Como quien dice Repórtate Repórtate que tú eres un súbdito Lo que no quiero que ustedes nunca piensen Es que Satanás es contrincante de Dios Satanás es adversario Pero a Dios nadie le lleva la contraria En el sentido de igualarlo Porque un contrincante es alguien que podemos poner En la misma escala En el mismo nivel Como diciendo Bueno, aquel contrario a aquel Porque están en el mismo rango No es verdad Satanás es un ser creado Y a Dios nadie lo creó Todo lo que existe salió de Dios Incluyendo la creación de Satanás Ustedes saben que Satanás era un querubín protector Y se reveló Dice la palabra Se reveló Jesús hablando de esto dice Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo Sin embargo, a pesar de esto De que fue sacado del cielo Él sigue teniendo acceso Con la intención de Dios Para usarlo y hacer ciertas cosas por medio de él Que al final todo Al final hace que obre para nuestro bien ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora Luego de ver a Job 1.6 Saltemos a Zacarías 3.1 y 2 ¿Qué dice? Me mostró el sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda No es este un tizón arrebatado del incendio Bien, vamos a verlo juntos Ahora me mostró Al sumo sacerdote Josué Al cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás Estaba a su mano derecha para acusarle Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Y dijo Jehová a Satanás Oiga esto Y dijo Jehová a Satanás Lo que acabamos de ver Se comunican Y dijo Jehová a Satanás Luego de que Satanás acusara al sumo sacerdote Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda No es este un tizón arrebatado del incendio Ahora vamos a Apocalipsis 12 7 al 12 De la tribu de Simeón 12 mil sellados Apocalipsis 12 7 al 12 Dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y Cristina Sigo Y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Dice fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces Cristina Oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte En este pasaje En este pasaje se habla de un evento Que todavía no ha tenido lugar Esto es futuro Esto es profético Esto está en el libro de Apocalipsis Y aquí Juan habla de algo profético Que todavía no se ha dado Si no se ha dado Entonces ayúdeme la gente que piensa aquí Que es súper inteligente A ver un punto importante de aquí Juan está diciendo que Proféticamente cuando él ve esto En la profecía que está emitiendo Él ve y dice Ha sido lanzado Ha sido echado fuera El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba De día Y de noche Delante del Señor Si eso es a futuro Si todavía ese evento no se ha dado ¿Qué usted cree que está haciendo Satanás justo ahora? Aunque usted no lo crea Escuche lo que le voy a decir Es importante nosotros hacer esta oración Señor mira Hazme recordar Aún las ofensas que te hice Que se me pudo haber olvidado Lo que pensé que no estaba bien Lo que dije que no estuvo bien Lo que hice que no estuvo bien Como el día es largo Para algunos de nosotros Algunos que se yo Tiene 18 horas Otro 16 Por ahí O sea todo el día En el que usted está activo Que no está durmiendo ¿Verdad? Entonces en ese día largo Puede que como el día es largo Y no siempre usted está exactamente orando En ese trayecto Usted le falla a Dios Un par de veces Y usted en la noche Cuando ore No se acuerde Por eso es que el salmista decía Hay quien podrá entender Sus propios errores Líbrame De los que me son ocultos Hazme acordar De lo que yo hice Que puede estar siendo Una carta de impedimento Para yo recibir Lo que tú tienes para mí Señores miren Nosotros tenemos que dejar De creer Que Dios No está pendiente De los detalles Dios es un Dios De detalles Yo conozco al Dios De los detalles Y yo pudiera ahora mismo Darte muchos testimonios Pero esto no se trata De eso Se trata de que así como Dios Tiene detalle contigo Él lo ve todo Él sabe lo que está En tu cabeza Él sabe lo que hay En tu corazón Y hoy en la tarde Cuando yo llegué De Argentina Que llegamos a eso De la una de la tarde A la casa Me puse a comer Con mis hijos Y yo hablaba Un tema con ellos Y yo les decía Miren chicos El tema del corazón Es tan pero tan importante Que la palabra dice Que sobre toda la cosa guardada Que uno tiene guardada El corazón es lo principal Y yo les decía Porque el más chiquito Me dijo Mira mami Lo que pasa es que hay cosas Que son del corazón Hay temas Hay malicias Hay envidias Hay cosas Que uno siente Que el error más grande Que uno comete con ellas Es tratar de De hacer Como que no están ahí Porque al final ¿A quién tú crees Que tú engañas? A Dios no Escúchame A Dios no Lo podemos engañar Entonces mira Lo que pasa La mejor manera De nosotros Hacer frente A esos sentimientos Enfermos Es declarándolo Delante de Dios Es diciendo Dios Yo me siento Muy enojado O enojada Con tal persona Señor mira Yo me siento Tan airada O tan airado Háblalo Señor mira Tú no sabes Que yo tengo Una envidia De fulana O de fulano Señor yo no quiero Estar así En una ocasión Oía un pastor Diciendo Es difícil Que te envidien Pero ser tú Quien envidia Eso te mata Eso te mata Eso te corrompe La esencia Eso te destruye Entonces por más Que nosotros Queremos ocultar Cosas como esa Se nos deja Ver Porque esas cosas Se dejan ver Créame Se dejan ver Pero eso es solamente Una de las cosas A veces el tema Es la avaricia Otras veces Es la mentira Otras veces Es el celo Yo no sé Lo que pueda hacer En tu vida Pero yo lo que no quiero Es que tú creas Que Dios no lo ve Tampoco quiero Que tú pienses Que tú lo puedes tener Y que todo va a estar bien Tú tienes que declarar Lo que está mal En ti Confiesalo Confiesalo Para que Dios Lo sane Dios quiere Gente sana Para usarla Para llevarla Lo que Él quiere Llevarla Sanidad Carisma No es lo primero Señores Dones No es lo primero No señores Lo primero Es la sanidad Del corazón Eso es lo que Dios Quiere Escúcheme Yo conozco Mucha gente Con mucho talento Con mucho carisma Con muchos dones Y la malicia De ellos No les deja avanzar Y a veces Tienen más talento Que muchos De los que Dios Está usando En otra manera Y usted dice Pero fulana Tiene más talento O aquel Tiene más Pero al final El que conoce Lo que hay En cada corazón Es Dios Señores Y a Dios No le impresiona Tu talento Porque ese talento Tú lo tienes Porque Él te lo dio Yo no puedo Impresionar a Dios Con algo que Él me dio Eso es de Él Al final Ahora Que si Dios Admira de nosotros Un corazón Quebrantado Un corazón Que no se queda Con maldad dentro Sino que aunque Es influenciado Porque a todos Nos pasa A mí nadie Me diga aquí Que usted En alguna manera En algún momento No se ha sentido Amenazado Con el éxito Del otro O ha sentido Que porque Aquel sí Y a ti no Eso nos visita A todos El tema es Cuando usted Comienza a maquinar Con eso Y hace suyo Ese sentimiento Sucio Maligno Que no se queda Donde entra Él profundiza Hasta que te enferma Y hay gente Que tienen batallas Con esto Un día Están aliados A quienes envidian Porque hay una lucha Y tú sabes Que está mal Y tú te quieres unir Pero esa malicia Un día tú está bien Y después la malicia Vuelve y te visita Y tú vuelve Y te revela Porque hasta que tú No le cortas la cabeza Ese sentimiento Él te va a seguir Llevando cautivo A lo que él quiere Entonces te voy a decir algo Escúchame Gente así Se cierran puertas Gente así Dañan conexiones Gente así Le ponen una Ellos mismos Con sus actitudes Le ponen un tropiezo Al avance De ellos mismos Recuerde que una De las cosas Que nosotros vimos En esta serie Es que a veces Usted se convierte En su peor enemigo No es el diablo Es mis actitudes Es las actitudes suyas Las que a veces Nos hacen la contra Gente aprovechadora Manipuladora Mentirosa Que no sabe respetar Que no sabe honrar Que no sabe mantenerse En su sitio Son gente que después Oiga bien Dios le da la oportunidad Y ellos la dañan Entonces ¿Qué pasa con esto? Hasta que yo no hago Una declaración honesta Y digo Señor Mira Dios mío Padre Yo necesito Que tú me sanes Tú sabes A quién tú no vas a engañar A Dios Y tú sabes A quién más Al acusador Porque como el acusador Te observa de cerca Él sabe Él vio tu gesto Lo vio Aun cuando Esa persona nueva Se subió aquí a cantar Y tú ya tienes tiempo Cantando Él vio tu gesto Él sabe Si verdaderamente Te alegraste De ver a ese nuevo Cantando De ver a ese nuevo Predicando O si lo viste Como una amenaza Él lo sabe Dios lo sabe Entonces tú sabes Quién más lo sabe Usted también lo sabe Usted sabe A quién usted envidia Usted sabe A quién usted Tiene cruzado En su corazón Te vas a quedar así No es la persona A la que tú envidia Que va a sufrir Eres tú No es esa persona Que se va a estancar Eres tú Que te vas a estancar ¿Cómo me sano? Dios mírame Dios estoy enfermo Dios mira Sáname Vengo batallando Con esto Y no puedo Seguir así Si confesares Ay, ay, ay Ese pecado que tienes Dice la palabra ¿Qué? El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Señores Dejemos de estar Jugando evangélico Le voy a decir algo Dios va a hacer Una revolución En este tiempo Con gente Que se deje Quebrantar Purificar Limpiar Santificar Si ese es el aplauso A su padre Dese lo mejor El acusador De nuestros hermanos Y tú ¿Cómo? Mire, le voy a decir algo No es ni siquiera Tanto Un tema de Satanás Es un tema tuyo Por ejemplo ¿Cómo Dios Te va a poner A pastorear a ti? Si tú eres una persona Que no puede ver A los demás creciendo El pastor Tiene que amar Ver a la gente crecer Ustedes ninguno Son competencia Para mí Ustedes saben Lo que ustedes son Para mí Complemento mío A mí me conviene Que ustedes crezcan Eso es una bendición Para mí Porque si ustedes crecen Ay, yo crezco Con ustedes Y si yo crezco Ustedes crecen conmigo Cuando nosotros Entendamos Que la Biblia Dice que somos Todos parte De un mismo Cuerpo Se acabó La competencia Para siempre aquí ¿Por qué? Porque el cuerpo No está compitiendo La mano No compite con el pie El pie No se siente enojado Con la boca La boca No le reclama A la nariz La nariz No tiene pleito Con el oído Es que Dile al que te queda Al lado Tú eres parte de mí Dile Señores No puede ser No puede ser No puede ser Esto No puede pasar Entre nosotros En nuestra familia En nuestro círculo Sea una persona sana Confiese lo que está mal En usted Porque Obviamente también Cosas que yo no confieso Y no venzo El enemigo Siempre le va A sacar ventaja Para tratar de bloquear Lo que Dios tiene conmigo Entonces ¿Qué es lo que él hace ahora? ¿Le llaman qué? Él ¿Y qué está haciendo ahora? Con cada cosa Que yo no confieso Él la revela Él la lleva Ya no es porque Dios no la sepa Dios la sabe igual Lo que pasa es que Él la lleva como carta ¿A quién que tú vas a bendecir? A ese que es un ladrón Mira cómo se roba Las cosas del trabajo ¿Qué es lo que tú? Y tú esperando La bendición del trabajo Diga que te aumente Que te suban de puesto Pero tú ¿Dónde estás? Tú no has honrado A Dios que te dio el trabajo Entonces vamos Dile al que te queda al lado Dile Ponte a cuenta con Dios Dice la palabra En el libro de Isaías Capítulo 1 Verso 18 Ven Vengan a mí Vengan a mí Y estemos a cuenta Si sus pecados Fueron rojos Como el carmesí Yo lo voy a convertir En blanca lana Se tiene que romper Es una decisión tuya No es mía para ti Es tuya para ti Yo decido por mí Por favor iglesia Pero tú decides Por ti mi vida Yo no puedo decidir Por ti Yo lo único que puedo hacer Es venir aquí A instruirte Pero la decisión Es tuya Ni Dios te obliga Ni Dios te obliga Y hay cosas Que tú las quieres cambiar Sin haberte cambiado a ti Y hay cosas De las que tú estás esperando Resultado distinto Cuando Dios Está esperando Una esencia distinta en ti Dios no tiene problema Con darte todo Y más de lo que tú esperas Dios nunca ha tenido Problemas por cosas En una ocasión Le dijo a los discípulos Porque se puso a hablar Con los discípulos Y le dijo Miren Cuídense de la levadura De los fariseos Entonces los discípulos Comienzan a decir Será por los panes Que me está diciendo esto Sale Jesús y dice Ustedes están pensando en panes Ustedes se les olvidó Que cuando eran más de cinco mil Yo multipliqué Y sobró Sobró Ustedes creen Que yo estoy atrás Yo no estoy hablando De panes aquí Se trata de esencia No se trata de panes Se trata de corazón No se trata de peces Se trata Aleluya De tener un espíritu puro No se trata de dones Se trata de honra No se trata de querer Robarnos el show Se trata de unirnos En un mismo espíritu Para que Dios haga Lo que tiene que hacer Con cada uno de nosotros Si ese es el aplauso Dase lo mejor al Señor Diga conmigo Diga conmigo Dios Límpiame Aún de lo que no Me he dado cuenta Que está mal Wow 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 Que no se te olvide Hacer esa oración Cada noche Ay Señor Mírame por favor Y no esperes la noche No esperes la noche Cuando el Espíritu Santo Te reprende Porque hablaste una mentira No esperes la noche Ay mimo Ay Señor Ay Dios mío Señor Que es lo que está pasando aquí Ayúdame Por favor Es ahí mismo Porque si espero la noche Puede que ya De aquí a la noche Ya eso no se sienta tan fuerte Como en el momento Que me chocó Usted tiene que dolerle Que le devuelvan de más Usted tiene que devolverse Espérate que este dinero No es mío Es que no Es que te tiene que quemar Ese dinero ajeno Es que no puede ser A ti te tiene que doler la boca Cuando tú hablas en contra De gente de Dios Amén Tú no puedes estar murmurando A nadie aquí Nadie es perfecto Aquí todo el mundo Estamos en un proceso Por favor Ora por la gente Dejemos De estar Haciéndole daño A la obra de Dios Porque señores Dios quiere representante No gente que le debaraten El reino a Él Es representante ¿Dónde están los representantes De Dios? Entonces observe esto Vamos ahora a esto Vimos A ver Déjame recapitular Vimos Job 1.6 ¿Verdad? Zacarías 3.1 y 2 Apocalipsis 12.7 Entonces En Job 1.6 Vimos Que se presenta Delante de Dios Juntamente Con Los hijos de Dios Eso es lo que dice La palabra En Zacarías Vemos que está Al lado Del ángel del Señor Acusando Al sumo sacerdote Y que el Señor Le habla Y le dice Jehová te reprenda ¿Usted ve? Luego en Apocalipsis Lo vemos como El acusador De nuestros hermanos Quien le acusa De día Y de noche Ahora vamos Entonces En estos minutos A conocer El espíritu De estupor Mire El espíritu De estupor O el término Estupor Si lo buscamos En el diccionario Tenemos lo siguiente Es un estado De inconsciencia Parcial Caracterizado Por una disminución De la actividad De las funciones Mentales Y físicas Y de la capacidad De respuesta A los estímulos Esto de más Mire Esto a mí De verdad Le digo Está demasiado Fuerte Y a mí Personalmente Me llamó muchísimo La atención Escuche la definición Otra vez Estupor Estado De inconsciencia Parcial No completa Parcial Caracterizado Por una disminución 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 No desaparición Me van copiando Disminución De la actividad De las funciones Mentales Y físicas Y de la capacidad De respuesta A los estímulos A los estímulos Habla de algo Que se disminuye No que desaparece Sino que está disminuido Y habla también De algo no completo Sino parcial ¿Qué pasa? Por la Biblia Vamos a ver Que este espíritu Es utilizado Por Dios ¿Por quién? Por Dios Para una comunidad Específica Que la vamos a conocer Ahora Pero también Aunque usted No lo crea Y se lo voy igual A revelar Por la palabra Hay personas En la iglesia Que están siendo Atacadas Con este espíritu ¿Ustedes sabía Que hay una diferencia Entre influencia Y posesión? ¿Ustedes conocen Esa diferencia? A ver Satanás No puede poseer El cuerpo De alguien Que tiene Al espíritu Santo Morando dentro Eso no pasa Escúcheme Aún la Biblia Dice que cuando El hombre fuerte Armado Guarda su palacio En paz Está lo que posee Hasta que llega Uno más fuerte Que él Y le vence Esto es hablando Número uno De Satanás El hombre fuerte Y cuando llega El más fuerte Que es Jesús Le vence Lo saca Y se queda Con la casa Que es nuestro cuerpo Donde habita El Espíritu Santo De Dios ¿Qué pasa? Cuando nosotros Pecamos Pecamos El Espíritu Santo Nos contricta Y nosotros Siempre que nos sintamos Reprendido Por el Espíritu Santo Debemos de decir Gracias Señor Por haberme Reprendido Porque esas Mismas cosas Que hacemos hoy Por las que Somos reprendidos Antes no éramos Reprendidos Y hacíamos Cosas peores Pero ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo No vivía Dentro de nosotros ¿Qué es lo que Nos reprende ahora? El Señor Que vive en nosotros Por medio del Espíritu Pero dice la palabra Que no para siempre El Señor va a contender Con el hombre Es decir Que llega un momento Que ya Dios No contiende Si no Se aparta De nosotros Y cuando usted Comienza a sentir Escúcheme Que usted peca Y ya No le molesta Quiere decir Que el Espíritu Santo Se fue de ti Se fue de ti Entonces es ahí Donde dice la palabra Que cuando el Espíritu Inmundo Sale del hombre Sale por lugares Secos Buscando reposo Vuelve a su casa De donde lo sacaron Y la encuentra Barrida Adornada Pero vacía Es la Biblia Que dice Que la encuentra vacía No la encuentra Con el Espíritu Santo Está barrida Porque el que vivía Ahí Era limpio Un Dios de orden Aleluya Limpieza Donde quiera Que está Dios Hay limpieza Y hay orden Por eso es que Ustedes Los que están Conectados ahí Los que están Presentes aquí No pueden confundir Ser una persona De escasos recursos Con ser una persona Que no tiene higiene La gente cree Que eso se relaciona No se relaciona Te voy a decir una cosa La gente Que tiene escasez De recursos Debería honrar a Dios En la posición En la que está Quizás no teniendo Cosas que no puede pagar No tiene ¿Cómo? Pero si puede Limpiar lo que tiene Pero si puede Cuidar lo poquito Que tiene Que yo he visto En los lugares Donde he ido Por el mundo entero Señores Donde Dios me ha llevado Que es muy común Encontrar pobreza Conjugada Con descuido Abandono Suciesa Falta de orden Y en una ocasión Yo conocí A una mujer de Dios Ella vivía En Vista al Valle En el primer lugar Donde yo vine A vivir aquí A República Dominicana Luego de haber vivido Unos años En Estados Unidos Y esa señora Se llamaba Pilar Valerio Ella era diácono De la iglesia Donde nosotros estábamos Y ella Yo recuerdo Que su casa No tenía piso Era un piso De tierra Lo que ella tenía Su casita Era de madera Y estaba doblada A punto de caerse Porque ella era Tan pobre Pero era tan Amante de Dios Y obviamente Debe estar bien Y yo bendigo A Dios Por la vida de ella Donde quiera que esté Pero quiero que usted Oiga esto Su casita No tenía piso Era de madera Tenía dos sillitas Una mesita Escúcheme Dos sillitas Y una mesita Era todo Lo que ella tenía Tenía un estantito No sé si ustedes Llegaron a ver Unos estantitos De madera Que había antes Uno muy pequeñito Ella tenía Algunas cositas ahí Pero en su cocina Las ollas Los calderos Parecían espejos En su piso Que no tenía Cemento Ni loseta Ni nada Era tierra Yo nunca En los años Que duré visitándola Encontré un papel tirado Barrido Todo organizado Esa era su casita Hay gente Que está esperando Tener cosas grandes Y que para cuidarla Si tú no cuidas Lo poco que tú tienes Ahora Tampoco tú vas a cuidar Lo mucho Que tú estás esperando Que el Señor te dé No tiene que ser Algo caro Es lo que tú tienes Es en lo poquito Escúchame Ordena lo que tú tienes Ordena tu estación actual Haz que tu estación actual Predique por ti Ay Dios mío Las cosas se parecen A su dueño Y hay cosas Que son tuyas Y hablan de ti Cuando tú no estás presente Y la gente Tiene que decir Pero de quién es esa casa Que está tan limpia Y entonces ahí dicen De fulana de tal Pero la gente Que no tiene resultados Quiere hacer mucho ruido Los resultados Te evitan Tener que hacer ruido Porque los resultados Tuyos Predican por ti Es más Enséñame aún Tu libreta de apunte Y se va a aparecer a ti Aún la libreta de apunte Donde tú ves una persona Haciendo garabato Todo el tiempo Rayando cosas ¿Hay problema? No es que Es que ustedes se ríen Pero mira Es que aún en tu cartera Se proyecta tu orden Es que en todo lo tuyo Tiene que haber orden Quizá tú no tengas Cuarenta vestidos Treinta faldas Tienes tres faldas Dos vestidos Y unos zapatos Pero siempre está limpiecito Siempre está organizadito Dale honra a Dios En la estación Donde te encuentras Dale honra a Dios Dale honra a Dios En lo poco eres fiel Y en lo mucho Te voy a poner Aleluya 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 Mire yo recuerdo Que en una ocasión Nosotros no teníamos Ni cómo pagar renta Y tuvimos que mudarnos A una casa Bien particular Dios sabe cómo Y en qué condiciones Pero sí yo me acuerdo Que yo comencé A multiplicar Una matita Que había en el patio Y yo comencé A sacar de esa matita Para sembrar En otras latitas La tita No había para comprar tarro Pero yo dije De esta mata Yo puedo multiplicar Y llenar Este patiecito de mata Era una mata Que yo usé Para multiplicar Y llenar el patio Es que Dios te dice Mira lo que tú tienes Que se puede multiplicar Embellece Embellece La estación presente No me pidas más Cuando tú no has sabido Administrar Lo que tienes ya Ay si me prestaran Un préstamo Para yo llevar Este negocio A lo próximo Lleva el negocio A lo próximo Aquí ahora sin préstamo Y como Límpialo bien Organízalo bien Mueve Cambia Aleluya Dale una cara Distinta A lo tuyo Si usted entiende El mensaje Que Dios le está dando Dele fuerte El aplauso Al Señor Y diga conmigo Dios Dame revelación Para usar bien Lo que tú me has dado ¿Alguien dice amén? Aún la gente tuya Tú la puedes Ayudar a ser mejor Ay nosotros siempre Estamos mirando Cosas que no tenemos Cuando Dios te está diciendo Saca lo que tú quieres De lo que tú tienes Saca lo ideal De lo real Aleluya No me pidas cosas nuevas De lo viejo Que tú tienes Va a salir lo nuevo Comienza a tender Lo tuyo Déjate de estar mirando Cuadros ajenos Cosas que son ajenas Que no son tuyas Porque por eso Es que no nos enfocamos En lo de nosotros Porque estamos tan ocupados Mirando lo del otro Pero si tú dices Ven acá Mis hijos son rebeldes Pero sabes que Yo me propongo Cada semana Sacar por lo menos Dos días Para reunirme con ellos No a pelear No a corregir A hablar A escucharles Ese corazoncito Tus hijos quieren escuchar Pero también quieren Que tú los escuches Ellos quieren que tú Les hables Pero también quieren hablarte Ellos tienen también Algo que decir Nosotros a veces Estamos ahogando El sentido de ellos Porque todo lo que Nosotros decimos Siempre es hablando Reclamando Cuando tú te vas a sentar Con ellos como amigos Oye Quiero comentarte un tema Que tú crees De esta situación Cuando viene a ver Tú tienes un consejero Atrapado en ese hijo Te lo digo Por experiencia Yo viajé Con mi hijo mayor A Argentina Y yo Estuve ahí Mirando algunas cosas Y con él Veíamos otras cosas Y planificábamos Algunas cosas Del ministerio Y me dio tanto gusto Oírlo a él Diciéndome a mí Mami Tenemos que llevar ahora Los de nosotros A lo próximo Y yo dije Ay Dios mío Padre ¿Qué es esto? Y yo Santo Dios Mira aquí Mi saeta Ese es mi saeta Ese es mi muchacho Es mi muchacho El que Dios me dio a mí Yo no tengo que estar Mirando a otro Porque para que usted sepa Hay gente que está mirando El mío Y está diciendo Mire el hijo de Yesenia Lo que pasa es Que el hijo de Yesenia Necesitó oración De la madre Que no lo abandonó Y estuvo orando Por él Cuando lo necesitó Consejo Tuvo Dirección Tuvo No te pongas A mirar gente ajena Ay Dios mío Ayúdame Ay es que el mío No es así No es que tú No sabes Es que Dios Te ha dado autoridad Sobre lo tuyo Déjame enseñarte Este principio Iglesia Tú sabes que tú Tienes autoridad Sobre lo tuyo Sobre lo que Dios Te entrega Tú eres una autoridad Tú sabes que un muchacho Puede estar lo más rebelde Que sea Y cuando una madre Y un padre Ora por él Los espíritus Que atormentan Ese hijo Van a tener que salir Fuera Porque tú eres Una voz autorizada Tú eres una voz Autorizada De lo que el Señor Te ha entregado A ti Ay Dios mío Dios mío Padre Ayúdame Tú eres una voz Autorizada De tu familia La esposa Es una voz Autorizada De su matrimonio El esposo Es una voz Autorizada De su casa Lo que pasa Es que nosotros Nos estamos dejando Abrumar por cosas Y al enemigo Le conviene Tenernos así Porque en el momento Que entendemos La autoridad Que portamos Él no le va a quedar Otra cosa más Que huir de nosotros Por eso dice la palabra Sométanse a Dios Resistan al diablo Y de ustedes huirá Le voy a decir algo Perdóneme Yo no puedo dejar De decir esto Tengo que obedecer Al Señor Tú tienes autoridad Aún sobre el proyecto Que Dios te dio Que todavía no ha arrancado Si Dios te dio Ese proyecto Porque tú oraste Y está estancado Mira yo quiero Que tú uses La autoridad Y entres ahí Con toda autoridad Y diga Mira esto Se tiene que vender Esto tiene que arrancar Esto me lo dio Dios Esta carrera Fue el Señor Que me la entregó Yo tengo propósito En Dios Y todo lo mío Yo se lo he dedicado Al Señor Usted no se puede Quedar pasivo En un ataque Del enemigo Usted tiene autoridad Sobre lo que Dios Le dio ¿Dónde está la gente Que lo cree? Entonces Estamos aquí viendo El espíritu De estupor Y yo le voy a decir Algo a ustedes Este es el último Que vamos a ver De la serie Y es uno de los más De los más ¿Cómo yo diría? Sutiles Porque cuando viene a ver Como yo le decía A usted ahorita Usted no es que está Poseído por ese espíritu Pero está Influenciado por él Y como es sutil Tú ni cuenta Te ha dado ¿Cuál es la diferencia De una posesión Y una influencia El que está poseído Literalmente Te tienen poseído Dentro Está el demonio El espíritu Está dentro Pero la influencia No es desde dentro Es desde fuera Que te oprime Desde fuera Y tú sientes La influencia Eso no es posesión Eso es influencia Entonces Ese espíritu De estupor Está literalmente Poseyendo a muchos Y usted se va a asombrar ¿Por qué? ¿Y quién lo desató? Y está también Influenciando a otros Y yo quiero hoy Que tú me digas Si estás preparado Para los próximos 15 minutos De este discipulado Ese amén Está muy pobre Así que vamos a ver Amén Vamos a ver Yo quiero que usted Anote ahí Características Del espíritu De estupor Características Del espíritu De estupor Según la traducción Original Estupor se traduce Como letargo Cansancio Desgaste Letargo Cansancio Y desgaste Esto es según El original Y bueno Dicho esto Yo quiero que usted sepa Que una de las principales Características De este espíritu De estupor Es la siguiente Este espíritu Te hace escuchar Voces contrarias Y simultáneas A la voz Instructiva De Dios Para ti Y que me ayude A mi padre A decirte Las cosas Como él quiere Que yo las diga Aquí A partir de este momento Escúcheme La característica Principal De este espíritu Es que te lleva A ti Mira A prestar Tu oído A voces Contrarias Y simultáneas A la voz De Dios Para ti Que significa Contraria Que se opone Que significa Simultánea Que se emiten Al mismo tiempo Usted entiende Se emiten Al mismo tiempo Quienes aquí Se acuerdan De cuando Los radios Eran Con No Era como Con una Una aguja Era una aguja Ustedes recuerdan Que tenían Una Unas rayitas Y las rayitas Principales Eran literalmente Las frecuencias Si era por ejemplo 95.7 Usted tenía que buscar El 95 Luego 7 Usted entiende Lo que yo le estoy diciendo Verdad Que pasaba Cuando había Una mezcla De voces Alguien llegó A experimentar Como que entraba Una emisora Y también la otra Que pasaba Usted no entendía Ninguna de las dos No entendíamos Ninguna de las dos Y al mismo tiempo Le estábamos Oyendo a las dos Pero no entendíamos A ninguna de las dos Y tú sabes Lo que está pasando Con alguno de nosotros Que tenemos El radio encendido Pero tenemos Un cruce De frecuencia Dios habla Y tenemos Otra emisora Que también habla Y esa emisora Tiene unos locutores Peligrosos Entre los locutores Que están en esa emisora Están los que trabajan Contigo Los que viven Contigo Los amigos Que tú tenías Antes de convertirte Pero como tú Todavía no te has Puesto en la frecuencia Que tienes que ponerte Mira lo que pasa Cuando tú te conectas Completamente con Dios Esas voces Quedan apagadas Y hasta que tú No apagues Ciertas voces En tu vida Más que un entendimiento De lo que Dios Quiere hacer contigo Va a haber una confusión Tú vas a entender El jueves Y el viernes no El domingo Tú vas a ir Hablando lengua De aquí Santo Ese mensaje Fue para mí El martes No se sabe Yo creo que no fue Para mí Ya porque había Mucha gente ahí Tienes dos emisoras Cruzadas Escúchame Escúchame Quiero que lo oigas El diablo Anda oyendo Todo buen consejo Que llega a ti Y él trabaja Con la esencia Contraria Para quitarle El efecto A esa buena palabra Tú quieres ver Si yo te estoy Hablando así O si es realmente Algo de Dios O no Te voy a Obsérvate Obsérvalo Que tú vienes aquí Dios te da un principio Y después De alguna manera Tú recibes algo Que quiere Tumbar Ese principio Una de las maneras Es hablándote En contra de la fuente Que Dios usó Para ministrarte Ese principio Otras veces Es desmontando El principio Como tal Diciendo Eso no es así Eso no tiene que ser así No le crea eso Eso no es así No te lleve de eso Vamos a ver Lo que dice la palabra Génesis 2 16 Al 17 Cristina Y mandó Dios Al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Morirás Ok ¿Qué fue lo que el Señor Le dijo al hombre? El día Que de él Comieres Por favor Ayúdame Ciertamente Morirás Ahora vamos a Génesis 3 1 En adelante Cristina Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual Dijo a la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está En el medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no muráis Entonces La serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que comáis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo El bien Y el mal Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Amados Mis amados Miren Oiga esto Dice Génesis 2 17 Que el Señor Literalmente Le dijo Al hombre Y a la mujer Cuídense De ustedes No comer De esto Porque el día Que ustedes Dios le dio Un mandato Literalmente A Adán Para que Él se lo pasara A Eva Porque específicamente Es en Génesis En Génesis 2 18 Donde vemos Que el Señor Tomó De la costilla Del hombre Y sacó A Eva El tema Aquí es El siguiente Ya ese mandato Estaba dado No solo Para Adán Era para La humanidad Completa ¿Usted entiende Eso? Y el mandato Es El día Que ustedes Coman De ese árbol Ciertamente Ustedes Van a morir Pero ahora Viene la serpiente Y agarra A Eva Y le dice Ustedes No van a morir Nada Ustedes No van a morir Nada ¿Qué es lo que Está haciendo? Contradiciendo La instrucción De Dios Quiero que me Oigas Iglesia De mi amor De mi corazón Ahora mismo Eso está En curso Igualito Como en el Edén La instrucción Ya no es No coman Del árbol Para que no mueran Ahora la instrucción Igual viene de Dios De otras maneras Tienes que congregarte Y viene uno Con voz De serpiente No hay que ser Tan religioso No hay que ir Para allá Todos los días Es lo mismo Pero con otra cosa Es el mismo Arroz Con habichuela Lo que pasa Es que en el Edén Fue Arroz y habichuela Y aquí es moro Es que Es que es Es lo mismo Es la voz Del diablo Que desarma La instrucción De arriba Escúchame Y si tú No tienes carácter El problema De nosotros Es la falta De carácter Para pararnos Firmemente Delante de quien sea Porque va a tomar Voces Que tú respetas Para ponértela Difícil Gente que tú No quieres Que se sientan mal Porque es tu amigo Es mi mamá Es mi vecino Es mi compadre Es mi comadre El problema Es que aquí No podemos andar En sentimentalismo Porque si tú Te recuestas De ese sentimentalismo El diablo Te va a comer Con yuca Entonces usted Tiene que tener Carácter Con respeto Te digo Que la instrucción De Dios Para mí La mía La instrucción De Dios Para mí Es que yo Tengo que Congregarme Mira yo Respeto Tu punto Realmente Eso no es Lo que Dios Me ha hablado A mí A mí me pasó Algo ayer Cuando yo Nosotros salimos De Argentina El vuelo salió De Argentina De Buenos Aires A las 10 de la noche Y llegamos a Miami A las 6 y media Y abordamos Para venir a Santo Domingo A las 8 y media De la mañana En Miami Y bueno Aquí llegamos Como a eso De las 11 y algo Y en lo que llegamos A la casa Como a la 1 de la tarde El tema es Que alguien me dice Dique pastora Descanse pastora Ponga a alguien A dar el discipulado No de la clase De líderes Mañana Descanse Yo sé que no lo dice Por malo Porque lo Óyeme Óyeme A veces Es por malo Y hoy ¿Cuándo no es por malo? ¿Y cuándo es para Dique cuidarte? Es más ¿Tú crees que eso Nada más a ti Que te pasa? Le pasó a Jesús Pedro Llama a Jesús Y le dice Maestro Ven 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 que a sola Aquí que te quiero Decir No dejes que te maten Tú no te mereces Que a ti te maten Ay Dios mío Era verdad Jesús no se merecía Eso señores Él tomó nuestro lugar Por voluntad No era que Él se lo merecía Él es el santo Él es el justo No se lo merecía Y cuando es verdad Y cuando es algo Que es verdad A tu manera Pero no es la instrucción Que Dios me ha dado a mí Y cuando es verdad Que hay que dormir Ocho horas Según la ciencia Pero Dios me dijo Que yo voy a dormir Tres Y que yo voy a tener Más fuerza Que los que duermen Ocho ¿Cómo yo te lo explico? ¿Cómo yo te explico La directriz Que Dios me ha dado? Pastora Mire que usted se pasó La semana entera Cinco vuelos En la semana Tantas predicaciones Tantas cosas Quédese descansando Yo le dije Tú sabes lo que pasa Gracias por el consejo Porque yo lo agradezco Y no lo digo por malo Es en serio Porque hay gente Que no tiene La revelación Que tienes tú Y tú tienes que tener cuidado Tienes que saberte manejar Pero yo con respeto Le dije a esa persona Mira lo que pasa Yo hice un pacto con Dios Yo le dije a Dios Que la fuerza que Él me dé Que no son para mí Mi fuerza son para Dios Y yo no me voy a quedar Con fuerza en mi casa Viendo televisión Mi fuerza se la voy a venir A poner en el altar A mi papá Mi fuerza A mí Mire Mi sentido Lo que yo tengo El entendimiento Lo que conozco Lo que sé Lo que pueda llegar a ser Es ofrenda a Dios Eso es una ofrenda a Dios Yo no lo quiero Pero para mí Yo le dije a mi padre Mi vida te la ofrendo A ti Dios Entonces es que Son unas cosas Muy personales Y te voy a decir algo Dios se mueve ahí Y no dejes que nadie Dañe ese trato especial De Dios contigo Que nadie se meta Eso es muy íntimo Ahí no cabe un tercero Ahí no hay papá Ahí no hay mamá Ahí no hay esposo Ahí no hay esposa Eso es entre Dios y yo Eso es entre Dios y yo Si ese es el aplauso Ay Dios mío Padre Ay no Mire Le voy a decir una cosa Cuando Abraham Fue interceptado Por el Señor Quien le dijo Mira dame a tu hijo Al que tú amas Dame a Isaac Es a ese que yo quiero A pesar de que ya Abraham Había tenido a Ismael Dios le dice Dame a Isaac Señores miren Ustedes han oído esto Muchas veces De otros pastores Y de mí misma Y le voy a decir algo Que es bueno Que Abraham No consultó eso Con Sara Porque si Abraham Viene de Ikea Yo le tengo que consultar A Sara Que Dios me dijo Mire Sara Agarra a ese muchacho Y todavía Todavía al día de hoy Hubiésemos estado Buscando a Sara Porque que no Señor Eso no es así Ahora el trato Fue con Dios Y Abraham Fue entre Dios Y Abraham Fue entre Dios Y Abraham Fue un trato De Dios Para Abraham No fue un trato De Dios Para Sara Otra cosa Cuando Dios Te demande a ti Como Abraham No te enojes Con Sara Porque a veces Eso nos pasa Y nosotros queremos Que el trato Que Dios tuvo Con un Abraham Lo entienda La Sara De la casa Si a ti Dios Te dijo Tú me vas a ayunar Un día a la semana No te pongas guapo Con los que no ayunan Como tú Dios te dijo a ti Que te va a levantar Diariamente A orar a las tres Levántate a orar Porque acá no Es que fue a ti Eso es un trato De Dios contigo Si se levanta bien Si no se levanta No pero si le vas A dar ese aplauso Porque nosotros Estamos casi sacando Colines Para la gente Que no quieren hacer Usted tiene que dejar Que sea Dios Yo he sabido De par de situaciones Que se dan Que el otro No se quiere levantar Y que quiere orar Acotado Una persona Que yo oro La hora mía Es de dos a tres Pero yo Es de aquí Que voy a orar Usted no tiene Entendimiento claro De como las cosas En el mundo espiritual son Usted no puede orar Acotado Que es lo que usted Me está diciendo Dios la sobra Cuando te toque La alarma ahorita Para ir al trabajo Ahí si tú te levantas No A Dios le tenemos Que dar lo mejor Alguien dice amén Entonces Oiga esto Oiga esto Con que Dios te dijo Con que Dios te dijo No eso no es así No es así Mira como es Ustedes no van a morir Sino que Dios sabe Que el día Que coman de ese árbol Serán abiertos Los ojos de ustedes Y también Van a ser como Dios Sabiendo El bien Y el mal Ahora escuche esto Dice y vio La mujer Que el árbol Era bueno para comer Ella no había visto El árbol Hasta que no oyó la voz O sea que la voz Que escuchó La hizo mirar Lo que no tenía que mirar A veces tú estás Muy enfocado Hasta que te pones A oír voces incorrectas La mujer escuchó Y luego por lo que escuchó Ella vio Y a veces tú estás Muy involucrado En la cosa de Dios Aquí hasta que comienza uno Tú no te has dado cuenta Que la pastora Tiene un grupito Ay Ay verdad Hay como Cuántos son Ya yo sé Quienes son Los que se sientan adelante Los que se sientan Tú no estabas calculando eso Pero vino el diablo Es que usted tiene que ver Por donde que se mete Es que en el momento Que tú lo identificas Le puede volar la cabeza Y para tú poder llegar A ser lo que Dios Quiere que tú seas Va a tener que aprender A volarle la cabeza A todo espíritu Que se levanta A entorpecer La obra de Dios En ti Eso no es así Sino que Dios sabe Que el día que ustedes Coman de ese árbol Van a ser como él Y van a vivir Y van Entonces dijo la mujer Wow pero se ve bien No lo había visto Hasta que no oyó la voz Cuidado con las voces Que tú estás oyendo Escúchame Cambia la frecuencia Escúchame No te pongas a oír Una voz contraria A la instrucción Que Dios está poniendo En ti Porque esas voces Confunden Y te hacen caer En lo que Dios No quiere Que tú caigas Entonces ese espíritu De estupor Que hizo con Eva Le robó el entendimiento Ella ni lo pensó Alfredo Ella ni siquiera dijo Pero es que Dios No me dijo eso No es que Dios No quiere que ustedes Sean como él Es que Dios No quiere tal cosa Es que Dios Lo miró Y comió ¿Dónde está tu entendimiento Mujer? Se te cegó Por causa de lo que oíste Hay voces Que te roban El entendimiento Muy sabio Hasta que comenzaste Oír un necio Muy sano Hasta que comenzaste Oír un enfermo Muy íntegro Hasta que comenzaste A unirte A uno que no tiene Ningún tipo de integridad Muy espiritual Muy activo En la obra de Dios Hasta que comenzaste A conectarte Con uno que es frío Un muerto espiritual Que no tiene sentido De respeto Hacia lo que es Dios Ni hacia su obra Cuidado con las voces Que oyes Y yo no te estoy hablando De impío Te estoy hablando De gente Que está aquí A la que Dios Le tiene que partir Ese espíritu Para que ellos sean libres Si usted le va a dar El aplauso Ese espíritu de estupor Tiene que ser quebrantado Diga conmigo Tiene que ser quebrantado Otra característica Del espíritu de estupor Es que escucha Voz de Dios Pero no la asimila Vamos a ver Lo que dice Hebreos 3.8 No endurezcais vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación En el desierto Ahí dice la palabra Obviamente hablando El autor de Hebreos Que el pueblo de Israel Endureció su corazón En las provocaciones Tu viste a Dios Supliéndote Pero se te olvidó Tan rápido Tu viste a Dios Defendiéndote Pero ya se te olvidó Dios te sanó Dios te favoreció Y ahora porque las cosas No salen como tú quieres Se te olvidó Todo lo que el Señor Ha hecho por ti Esa es la manifestación Del espíritu de estupor Que quiere que Dios Lo entretenga con milagros Pero los milagros No le conectan Con el Dios De los milagros Escúcheme Dice la palabra En el libro de los Salmos Capítulo 103 Que el Señor A Moisés Le notificó sus caminos Y al pueblo de Israel Las obras Moisés conocía a Dios Por caminos Israel lo conoció Por obras Hay gente que conoce A Dios por obras Pero hay otro Que lo conoce Por caminos Conocer a Dios Por obras Es saber lo que el hace Conocer a Dios Por camino Es saber quien el es Si le va a dar Ese aplauso Déselo bien al Señor Cuando usted sabe Quien Dios es A usted no lo tiene Dios que embullar Con obras Porque haga Dios O no haga Usted está bien Con la fuente Ay Dios mío De todas las obras Dele mejor El aplauso Al Señor Se endureció En Meriva Se endureció En la provocación Porque conocía a Dios Por obras No por caminos Avanzando a la próxima Característica Que es la número Tres Cierra la mente Los ojos Y los oídos Esa es la tres Romanos Uno Dieciocho En adelante Cristina Porque la ira Porque la ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que De Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles De él Su eterno poder Y deidad Se hacen Claramente Visible Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Escusa Pues habiendo Conocido A Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se Embanecieron En sus razonamientos Y su necio Corazón Fue entenebrecido Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Y cambiaron La gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombres Corruptibles De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo Que deshonraron Entre sí Sus propios Cuerpos Ya que cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Amén Por esto Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron El uso Natural Por el que Es contra Naturaleza Y de igual Modo También los Hombres Dejando El uso Natural De la mujer Se incendieron En su lascivia Unos Con otros Cometiendo Hechos Vergonzosos Hombres Con hombres Y recibiendo En sí Mismo La retribución Debido A su extravío Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestado De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos de envidia Homicidios Contiendas Engaños Y malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores De malos De males Desobedientes A los padres Necios Desleales Sin afecto Natural Implacables Sin misericordias Quienes Habiendo Entendido El juicio De Dios Que los Que practican Tales Cosas Son dignos De muerte No solo Las hacen Sino que también Se complace Con los que Las practican Observemos Vamos a restar Nuestra atención Al verso 28 Ubíquese ahí Conmigo Por favor El verso 28 Cristina Solo el 28 Otra vez Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios 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 Los entregó A una mente Reprobada Para hacer Cosas Que no convienen ¿Usted Entendió Eso? Oiga lo peor Que le puede Pasar a un ser Humano En su vida Que Dios Lo entregue A una mente Reprobada ¿Qué significa Que Dios Deje que ellos Se hundan Donde ellos Quieren Hundirse Que Dios Haga Que ellos Se fundan En su pecado Porque cuando Dios Lo entrega Lo entrega a una mente Reprobada Ya no hay Conciencia Ya no la hay Y ahora la gente Está llamándole A las cosas A las aberraciones Que hacen Que eso no es nada Incluso Temas Como lo que Se están Popularizando Ahora Como el matrimonio Del mismo sexo Eso se está dando Aún desde Ciertas iglesias Señores Miren Yo no sé Le voy a decir Con toda sanidad De mi corazón Yo no sé Hasta donde Esto va a llegar Antes de que Cristo venga Pero yo estoy Orando Oiga porque Yo estoy orando Porque mire Yo siento En mi corazón Que la La razón Por la que Dios espera Que nosotros Nos afirmemos En él Es porque Va a llegar Un tiempo Donde a nosotros Se nos va a probar El fundamento Escúchame Vamos a tener Que perder Cosas Perder gente Perder amigos Por decir Las cosas Como Dios Quiere que nosotros La digamos Nosotros no Podemos No podemos Dejar De decir Lo que Dios Espera Que nosotros Hablemos Lo que está Está mal Está mal Escúcheme No sea Hipócrita No quiera Preservar Cosas Pagando Como precio Deshonrar A quien Tú le debes Todas las cosas Escucha Lo que te voy A decir Va a parecer Pérdida Que te saquen De los trabajos Porque tú No estás de acuerdo Con ciertas cosas Ilumina El lugar Donde tú Estás Tú eres La luz De Cristo Donde Él te puso No te puedes Mezclar Tú tienes Que marcar La diferencia Alguien dice Amén Entonces Este capítulo Está lleno De demasiada Sustancia Pero Donde yo Me quiero Enfocar Es aquí Mire lo que Dice el verso 28 Según la versión NTB Por pensar Que era una Tontería Reconocer a Dios Él los Abandonó A sus Tontos Razonamientos Y dejó Que hicieran Cosas Que jamás Deberían Hacerse Usted Entendió Dios dejó Que ellos Hicieran Cosas Que jamás Deberían Hacerse Por creer Que Dios O servir A Dios Es cosa Tonta Entonces Dios Dijo Tú sabes Que te voy A entregar A tu propio Error Y lo peor Que le puede Pasar a un Ser humano Es que Dios Lo abandone A su propio Error Oiga lo que dice La versión RBC Dice Y como ellos No quisieron Tener en cuenta A Dios Dios Los entregó A una mente Depravada Para hacer Cosas Que no Convienen Es decir Dios a ellos Les envió Un espíritu Que les Segó El entendimiento Eso es lo que Ustedes quieren Eso es lo que Ustedes tienen Dice la Biblia Que había un rey En Israel Llamado Acap Que tenía Un amigo Llamado Josafat Que en una ocasión Josafat Visitó Acap Eso está En segunda De crónicas 18 Me parece Y dice La palabra Oiga esto Que cuando Josafat Fue a visitar Acap Oiga lo que Dice Que Acap Acap Le dijo Ramón De Galad Es de nosotros Y tenemos Que ir a pelear Por ella Tú te irías Con nosotros Josafat Dice Hay un profeta De Dios Aquí que vayamos Le buscan 400 profetas Falsos Todos diciendo Dios te va a dar La victoria Acap Pero buscan A uno Entre 400 Entiéndame Por favor Uno Ante 400 Ese es el problema Que no será Mayoría La gente Que quiere hablar Verdad En tu trabajo No va a ser mayoría La gente Que quiere hacer Lo correcto No va a ser mayoría El uno Va a marcar La diferencia Y busqué Entre ellos Uno Que se parara En la brecha A favor de la tierra Para que yo No la destruyese ¿Dónde está el uno En República Dominicana? ¿Dónde está el uno En México? ¿Dónde está el uno En Colombia? ¿Dónde está el uno En El Salvador? Uno Pero nosotros Necesitamos demasiado La aprobación Del grupo Queremos que nos quieran Queremos los aplausos Queremos predicar Los mensajes Que la gente Quiere oír Esto se va a terminar Ya mismo Escúcheme Cristo viene Y no estamos Para moverle emoción Y a nadie Estamos para llevar Razonamiento Y entendimiento A un pueblo Que perece Si ese es el aplauso Dáselo bien Cuando Fueron a buscar A Micaías Dice la palabra Que el que lo fue a buscar Le dijo Mira, ve a ver Lo que tú vas a decir Porque todo el mundo Lea la historia Todo el mundo Está diciendo Que él va a ganar Cuidado si tú Te pones a llevarle La contraria Dice Micaías Yo voy a decir Lo que Dios me diga A mí no me importa Lo que esté diciendo Todo el mundo A mí me dio Una vergüenza ajena Cuando yo leí La noticia Ayer Ayer Que no poco Pude entrar a leer Noticias Pero en los momentitos Que tenía Si lo hacía Y leí La noticia Donde un super mega Wow Presentador De cuando yo Iba creciendo Que tenía un programa En Miami Que se transmitía A muchas partes Incluyendo a República Dominicana Él Su nieta No sé si ustedes vieron eso ¿Verdad? Ya, lo vieron Su nieta Se casó con otra mujer Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron En la noticia Y cuando dice Fulano de tal Da su opinión Acerca del matrimonio De su nieta Con otra mujer Yo voy a leer la opinión Y yo esperaba Yo en serio Yo dije Bueno, déjame ver Si tiene algo de sentido Déjame ver Si le queda algo de valor Y lo que él dice No, lo que pasa Es que ahora El amor es amor Dios mío Lo que pasa Es que antes Era como dijera La sociedad Nunca se trató De sociedad Siempre se trató Del diseñador Y del creador Que dijo Que hombre y mujer Los hizo Varón y hembra Los creó Varón y hembra Los creó No se trata De sociedad Se trata De aquel A quien Todo el mundo Le va a tener Que dar cuenta Por lo que hace Y dice la palabra Perdieron el afecto natural Mujeres con mujeres Hombre con hombre Lo leímos Y entonces El Señor Lo abandonó A una mente reprobada Y por eso Es que ellos sienten Que no es nada Usted sabe Usted está entendiendo Este nivel Ellos creen Que no es nada Y por qué Que lo pueden hacer Como tan fácil Y andar con Con esa pareja Para arriba y para abajo Y a veces De manera tan descarada Exponerse así Porque tienen La mente reprobada Pero yo creo Y confío Que si usted y yo Nos levantamos A orar por ellos Ay pero déjame Decirlo otra vez Si el ejército Se levanta A orar por ellos El Señor Va a hacer algo Con ellos ¿Dónde está La gente Que lo cree? Amamos A la gente Que tiene esta condición Pero creemos Que Dios Te quiere libre Libre Para la gloria De su nombre Alguien dice Amén Termino con dos Versículos más Y oiga esto Ay Dios mío Cristina Segunda de Tesalonicenses 2 11 Al 13 Cristina Por eso Dios Les envía Un poder Engañoso Para que crean A la mentira A fin de que Sean condenados Todos Los que lejos De creer a la verdad Se deleitaron En la injusticia Por eso Dios Envía Un poder Engañoso Yo me equivoqué Leyéndolo En la Biblia Segunda de Tesalonicenses 2 11 Por eso Dios Le envía Dios Un poder Engañoso Para que crean A la mentira A fin de que Sean condenados Todos Los que Lejos de creer A la verdad Se deleitan En la injusticia Mire yo Quisiera Tener tiempo Pero yo sé Que eso Ya eso Se explicó Solo Eso no hay Ni que Tocarlo Mucho Eso está Explicado Solo Por sí Oye Dios Les envía Un poder Ellos están Presos Dentro del Mismo Espíritu Que ellos Tienen Dios Lo abandonó A su propio Espíritu A ver Yo no sé Si ustedes Entienden Esto Cuando un Niño Tiene Su mamá Cerca Su papá Cerca Y usted Ve que va Para un Peligro Donde Hay un Bosque Donde Hay pantano Donde Hay oso Donde Hay serpiente Usted Está ahí Y a usted Hay que matarla Para que ese muchacho Cruce para allá Dígame usted Uno se pone No es que Espérate Uno agarra Ese muchachito Es tu hijo Lo peor Que le puede Pasar a un niño Es que se ponga A trallarse Que le vuele Arriba la madre Que no Que yo quiero ir Está bien Quítame Lele Quítale El palito Para que el Cruce Vete Eso fue lo que El señor hizo Y usted va a decir ¿Y por qué? Es que no para siempre Dios va a contender Con nadie Es que señores Olvídese de eso Usted cree que Dios Es relajo suyo O usted piensa Que el relajo mío Dios no es relajo De nosotros Dios es Dios Se merece respeto Se merece honra Se merece Lo mejor De nosotros Cuando nos esté Costando entender Esto Metámonos con el señor En oración y en ayuno Devuélveme el gozo De tu salvación Ven Espíritu Santo No te me vaya lejos Ni te aleje de mí Porque en el momento Que tú me dejas Yo prefiero irme de aquí Porque prefiero irme de aquí A estar aquí Sin tenerte a ti Ay Dios mío Yo siento a Dios Ay, 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 ay Dice Romanos 11 Verso 8 Como está escrito Dios le dio Espíritu de estupor Ojos Con que no vean Y oídos Que no oigan Hasta el día de hoy Hablando obviamente De Israel Está hablando de Israel De la condición espiritual De Israel Pero señores Esto es algo Que no solo aquí Lo vemos En este pasaje De Romanos 11 Aquí habla de Israel Nosotros somos El Israel espiritual Este es un espíritu Que trae una condición De ceguera Al entendimiento Y me parece interesante Que Dios Ni a Israel Se lo evitó Imagínese a usted Y a mí Cuando comencemos Dice a querer Patalear mucho con Dios No, no estamos para eso Estamos para someternos A la voluntad de Dios No para contender Con ella ¿Alguien dice amén? Y si usted no me cree Vamos a ver Dios En estos próximos días Escúcheme Va a probar El corazón De los que quieren Dejarse trabajar Por él Y gente Que Dios Le ha venido Hablando Desde hace muchísimo Tiempo Que deje ese pecado Te dije Que lo deje Que te desconecte De eso Pídele al Señor Que tenga misericordia Y que no te deje Estrayarte En contra de tu propio pecado Oiga por qué Porque Oseas 4.17 Dice Según la versión PDT Cristina Efraín Se apegó A los ídolos Déjalo Efraín Se apegó A sus ídolos Suéltalo Mira Efraín No quiere Honrarme Él se hizo ídolo Efraín Así que tú te quieres portar Mira Dele gracias a Dios Cuando él te cae atrás Dale gracias a Dios Cuando te levante a orar Dale gracias a Dios Cuando te diga ayuna Dale gracias a Dios Cuando te diga Ve hoy al servicio Dale gracias a Dios Cuando te corrige Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios ¿Sabe por qué? Y con este versículo Terminamos Porque Deuteronomio Capítulo 28 Verso 15 Dice Cristina Pero acontecerá Si no oyeres La voz de Jehová Tu Dios Para procurar Cumplir todos sus mandamientos Y sus estatutos Que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Y te alcanzarán Y los cielos Que están sobre tu cabeza Serán de bronce Y la tierra que está Debajo de ti De hierro Cielos de bronce Tierra de hierro Cielo de bronce Cielo cerrado Y tierra de hierro Que no produce Cielo que no derrama Lluvia Tierra que no produce Fruto Y tú te levantas Invierte Coge préstamo Busca aquí Va allí Va a un seminario De finanzas Emprendurismo El otro Aquel Cielo De bronce Tierra De hierro ¿Por qué? Porque tú no estás Obedeciendo A quien tú Tienes que honrar Hay gente Que está haciendo Menos líos Que tú Cero préstamo Ellos están buscando A Dios Y Dios Los está llevando A un nivel Altísimo De bendición No se trata De banco No se trata De estrategia humana Se trata De honrar A quien tenemos Que honrar Obedecer A quien tenemos Que obedecer Y ser sensible Al trato De él Con nosotros Yo quiero hacer Una oración En esta noche Yo creo que el Señor Nos habló A través de esta serie Yo no sé si a usted A mí sí Y bueno Hoy Yo quiero que usted Sepa lo siguiente Revisa hoy ¿Cuáles de las características Del espíritu de estupor Pueden estar afectándote? ¿Qué te puede estar Influenciando? Una voz contraria Mándala a callar Mándala a callar Con actitud Con firmeza Con carácter Mándala a callar Te adaptaste Tanto al pecado Que ya lo hiciste Parte de ti Deslígate de eso Humíllate Delante de Dios Y dile Dios Devuélveme el gozo De mi salvación Señor Por favor Perdóname Si me he vuelto Una persona fría Si he tomado Tu trato conmigo A la ligera Perdóname Mira Dios Desentierra Todo lo que yo He querido ocultar Pero que está ahí Haciéndome la guerra Internamente Dios mío Iglesia Dios mío Por favor Escúchame Dios quiere Que tú Estés Sano Para él Usarte Dios quiere Que tú estés Limpio Para él Usarte Servir a Dios No es una carga El espíritu De estupor También se manifiesta En letargo En cansancio Tú tienes que orar Y reprender Eso Porque a veces Ese cansancio Y ese letargo Solo se revela A la hora de nosotros Tener nuestro tiempo Con el Señor A la hora de venir Y darle a Dios Lo que es de él Por favor Venir a la iglesia No es una carga Es una bendición Leer la Biblia Es una bendición Orar Es un diálogo De amor Vamos a echarle Leña al fuego Mire no importa Que usted tenga 60 años En el evangelio Por favor Escúcheme No importa Esto no se supone Que se desgaste Esta relación Tiene que ser Más profunda Cada vez El hecho de que yo Tenga 20 años 22 años Sirviéndole al Señor No me da legalidad De yo decir Es que yo antes Era que era más Fanática No, no se trata De fanatismo Se trata de intimar Se trata de conexión Se trata Aleluya De tener raíces Profundas En mi relación Con el Señor Es que no puede ser Yo porque tenía Dos años Ya se me está yendo El primer amor No funciona Eso no es Lo que Dios Quiere que sea Eso no puede ser así Óigame Eso no puede ser así Y si tu relación Con Dios Está pagada Gastada Si tú sientes Esto como una carga Dile a Dios Que te avive Y por ti Es que yo quiero orar Hoy vamos Todo el que necesita La oración Por un avivamiento En su corazón Póngase de pie Vamos a orar Por ese avivamiento En tu espíritu Hoy Esa es la oración De cierre De esta serie E invito a todo El que está conectado Con nosotros A que igual Ahí donde estás Levantes tu mano Vamos a orar Por un avivamiento Espiritual Para tu vida Para tu casa Vamos Yo no sé A quien esta palabra Le esté llegando Pero sé Pero sé Que Dios Me entregó Este mensaje Y el Señor Me dijo Yesenia Quiero a mi pueblo De cerca Lo quiero de cerca Lo quiero apasionado Por mi presencia Lo quiero conectado Conmigo Busquen el reino De Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Van a venir Por añadidura Dice la palabra De Dios Levanta tu mano Pueblo Vamos a orar Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Por esta noche Gracias por hablarnos Gracias Padre Por aconsejarnos El alma El espíritu Aleluya Gracias Gracias Señor Gracias Hoy nos levantamos A vencer Cualquier ataque De estupor Que haya visitado Nuestra vida Hoy nos levantamos Aleluya A vencer Todo lo que se haya Levantado Para pagar Para apagar El fuego Para apagar La llama De tu santo Espíritu En nosotros Señor Oh nos sacudimos Oh nos sacudimos Nos sacudimos Nos sacudimos En tu nombre Oh nos acercamos A ti Este pueblo Vuelve a levantarse Tú vas a volver A oír nuestra voz Ay, 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 ay Tú vas a volver A escuchar nuestra voz Tú vas a volver A oírnos Aleluya Hablándote Cuando todavía El sol No ha salido Tú vas a volver A oírnos Dios Consultándote Nuestros planes Y nuestros proyectos Porque te queremos Dios Guiando todo Lo que hacemos Padre amado Padre amado Todo letargo Llévatelo ahora Todo Ay Dios mío Todo bloqueo mental Toda ceguera Llévatela Escucha lo que dice La palabra Salmos 32 Salmos 32 Verso 8 Te haré entender Te mostraré el camino Por el que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Santiago 1 5 Si alguno está falto de sabiduría Pídala Dios El cual la da a todos Abundantemente Y sin reproche Oye todo Todo lo que te está nublando El entendimiento Ahora yo Le pido al Señor Que lo quebrante en ti Todo lo que te tiene Confundido Todo lo que te tiene Apagado Todo lo que te tiene Bajo un espíritu De letargo De cansancio Dándole a Dios Aleluya La sobra No eso hoy Se rompe aquí Y si tú estás Peleando contra ese espíritu Di conmigo Renuncio A todo cansancio A todo desgaste Me levanto Dios me Aleca Dios me está llamando Dios me está llamando Dios me está llamando Dios me está llamando No se trata de un hombre Se trata de quien Todo me lo ha dado Se trata de quien Todo me lo ha dado Yo todo lo que soy Es por él Todo lo que tengo Es para él Gloria a Dios Gloria a Dios Padre gracias Por los Aleluya Los hijos Y las hijas Que se levantan Hoy aquí Los hijos Y las hijas Que se levantan Aquí Dios Los hijos Los hijos Que hoy mueven La frecuencia correcta Para oír lo que tú Quieres comunicar Los hijos Que hoy mandan A callar Toda voz Toda voz Acata Rebashaya Toda voz contraria Toda voz contraria Toda voz contraria Toda voz Que confunde Toda voz Que seca Toda voz Toda voz Que le resta El mandato Tuyo Hoy Señor Hoy Dios Hoy en tu nombre Hoy en tu nombre Hoy en tu nombre Mandamos a callar Toda voz Toda voz